Bueno, la verdad, honestamente, a mí me encantó, yo qué sé. Honestamente, también el clima estaba lindo, viste, y no somos tanto como la primera que quedamos sin aire, sed, etc. Pero me parece que esta murga se plantó esta vez con garra también, ¿no? Que era lo que le pensaba exponerlo, me parece. Y aparte lo que tiene la murga, a pesar de la renovación, canta de muy buena manera, y en la despedida se ve reflejado claramente. Sin duda, sin duda que sí. Honestamente, la verdad, para nosotros fue una pasada redonda, que era lo que queríamos venir a hacer. Si bien igualar, por lo menos superarlo. Creo que me parece que se dio. Como estamos viviendo este segundo año en sí, el proyecto, distinto al inicio, pero que imagino que debe estar rindiendo de buena manera también los barrios, con más trabajo. Claro, te digo la verdad, la primera semana se nos complicó bastante con el trabajo, teníamos un tablado por día promedio, estaba salado mal. Después sí se empezó, ahora estamos teniendo tres tablados, cuatro, y levantó, pero arrancamos bastante abajo. En la primera rueda, inclusive, arrancamos con poco tablado. Y eso me imagino también le da ahora un poco de tranquilidad para ajustar y venir con otro aceite. Te da más training y todo, honestamente sí, es así. Ajustar cosas, aparte de la primera, siempre vos estás jugando con el tiempo. Claro. ¿Entendés? Y aunque estás dentro del tiempo real, no sabes si en realidad vas a bajar bien. Y la segunda llave es una afirmación. ¿Cómo lo vive el barrio? Porque está representando hoy en día como una de las únicas, la única, burga de la Teja. Y por lo que tiene el barrio y por lo que era en su momento, la cantidad de burgas, ahora también llevarlo a una, es distinto. Sin duda, lamentablemente sí, es la única que queda ahí. Ahora Caracas quedó afuera, lástima, no, es una pena. La única que representa a Tess y la reina no sale, somos nosotros. Y bueno, lo principal es que salga una murga de la Teja. Me parece a mí que no importa qué murga, pero que mantenga la unión, la fidelidad, la lucha de lo que significa ser de la Teja. ¡Gracias!